Tubas y Tubos, episodio 93, edición de verano. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos todo lo que rodea la enseñanza y interpretación de la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Hoy, episodio número 93 del jueves 16 de julio dedicado a todos los que usan los emojis en sus mensajes. Y es que mañana, 17 de julio, es el día internacional del emoji, así que enhorabuena a todos. Como ya sabéis, todos los jueves del mes de julio los estamos dedicando a hacer un repaso por los aparatos de respiración que tenemos disponibles los músicos de viento y hoy es el turno del inspirón. Pero antes y como siempre, quiero recordaros que en cursos.davidtuba.com podéis encontrar todo lo necesario para aprender, mejorar y disfrutar tocando la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Ya disponibles 17 cursos con más de 160 lecciones y solo por 13 euros al mes. Tarifa plana. Hoy publicamos la cuarta lección del curso de marca personal para músicos en la que vamos a definir nuestro público objetivo o la audiencia a la que nos dirigimos. Darle un ojo que está muy chulo. Bien, el inspirón es un incentivador de la respiración que nos da una referencia visual de cuánto aire podemos inhalar y exhalar y a la velocidad a la que lo hacemos. Es un aparato que de forma primaria está diseñado para trabajar la inhalación, pero si hacemos un truquillo y le damos la vuelta también lo podemos usar para trabajar la exhalación. Como podréis ver, dispone de una válvula en la que podemos variar la resistencia con la que se quiere trabajar, siendo lo ideal comenzar poco a poco y con la válvula casi cerrada para que según vayamos dominando la habilidad la vamos abriendo poco a poco y así aumentando su dificultad. El objetivo es que tanto al inhalar como al exhalar la pelota esté el máximo tiempo posible arriba, por lo que es importante que en la primera inhalación nos vaciemos totalmente. Por lo tanto, es muy recomendable utilizar el inspirón realizando series de inhalaciones y exhalaciones intentando que éstas sean muy largas. Si lo hacemos bien es muy normal que nos mareemos un poco. Entonces tenemos que trabajarlo de forma de forma asidua para sacarle el máximo partido. Ya veréis cómo después de utilizar este aparato realizando estas series de inhalaciones y exhalaciones y tocamos el instrumento vamos a notar muchísimo cómo mejora el sonido y el control sobre el mismo. También se puede utilizar con la boquilla y colocándolo de forma inversa. Aquí vamos a ver qué es lo que ocurre con el aire cuando tocamos la boquilla y vamos a llevarnos alguna sorpresa. Por lo tanto, es un aparato muy útil, para darnos verdad al trabajar con la boquilla y ver cuánta cantidad de aire utilizamos. En mi opinión, este es uno de los mejores aparatos de respiración que tenemos en la actualidad los músicos de viento y que al unir la boquilla, pues los músicos de viento metal le sacamos un partido extra. En las notas del programa os dejo un vídeo a mi canal de youtube donde explico cómo usar este aparato, el inspirón, de una forma más visual. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestras relaciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox y Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible y en resumen, muchas gracias por vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Nos vemos el próximo martes a las 8 y 8. ¡Feliz día!